Carlos, buenos días, ¿me escucha? ¿Qué hice, Peñuelín? ¿Cómo vas? Ahí está. Ya estamos en vivo y en directo, ya lo estamos viendo, mi querido Carlos. ¿Cómo estuvo esos viajes que estaba ahí pegando? Yo lo veía en redes sociales, ¿ah? Yo lo estaba siguiendo, ¿ah? ¿Cómo estuvo esos viajes? Bien, gracias a Dios, muy bien. Pudimos tener un encuentro familiar ampliado muy importante. Tenemos familia, pues, en algunos sectores. Entonces, hace tiempo que no nos veíamos y tuvimos la oportunidad de reencontrarnos todos para poder emprender un viaje y poder compartir. Siempre la familia es importante y te da la fuerza necesaria para contarlo. Además, yo estaba en deuda con ellos porque, como tú comprenderás, en los últimos años he estado muy complicado y era un momento importante para podernos ver todos y darnos un abrazo entre todos. Qué chévere. ¿Y cómo recibe Carlos este año? ¿Cómo lo recibe? ¿Qué espera Carlos Rabascal de este 2023? Con mucha preocupación, déjame decirte Nelson, porque no hay buenos vientos, no se avizoran buenos vientos a nivel mundial y tampoco a nivel del Ecuador. Es decir, mira tú que ya el propio Fondo Monetario Internacional, a través de su directora, la señora Giorgiova, ya está haciendo predicciones de una eventual y una posible recesión en la economía mundial. Y eso, pues, evidentemente, no solamente afecta a un grupo de países, afecta a los países de la región y ahí está el Ecuador. Mira tú que se estima que Estados Unidos, China y la Unión Europea por primera vez van a desacelerar su crecimiento económico de forma simultánea. Y China, por primera vez en 40 años, va a crecer o decrecer por debajo de la economía mundial, del promedio de la economía mundial. Lo cual significa que están tres principales destinos de nuestras exportaciones. Claro. Y eso nos va a afectar también. Súmale a eso también un incremento en la tasa de interés en Estados Unidos y súmale a eso la apreciación del dólar. Cuando el dólar se aprecia, es decir, cuando el dólar recupera su valor, Colombia y Perú devalúan, perdemos competitividad. ¿Verdad? Y si sube la tasa de interés en Estados Unidos, ¿dónde se prefería ir la inversión? Estados Unidos. Claro, por supuesto. Es una economía más sólida, más estable. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el próximo año la economía mundial y la ecuatoriana también vamos a tener escenarios duros. Pero, por otro lado, ¿a dónde nos debería llevar? Claro, o sea, ¿qué deberíamos hacer como para aguantar ese golpe? Correcto. Entonces, ahí es donde debe intervenir el Estado a través del gobierno central, que es el que maneja la política económica, la política monetaria, a efectos de poder crear efectos amortiguadores para la recesión. Porque estamos viviendo una triste realidad. A ver, mientras los otros países en el mundo se recuperaron en un año de la pandemia, de los efectos de la pandemia, el Ecuador todavía no termina de recuperarse del efecto de la pandemia. Llevamos dos años, pero todavía no nos recuperamos totalmente de la pandemia. Entonces, no hemos generado crecimiento real en la economía. Porque el crecimiento nominal que hemos tenido es la recuperación natural de volver a la normalidad. Más no estamos creciendo por encima de eso. Entonces, ya el gobierno tendría que enfocarse en esto. Soy escéptico en relación al gobierno, porque el gobierno lo que hace es básicamente tiene una política austera de reducción de gastos. Y como ya anuncia otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, seguramente va a seguir con este tema de achicamiento del Estado, de disminuir gasto público. Entonces, disminuir gasto público, ¿qué significa? Quitarle plata a la educación, a la salud y a la seguridad. Que ya se ha hecho. Y Carlos, ustedes que están más en este tipo de análisis, y yo a veces lo hablo y lo pregunto, pero desde la opinión o desde el ciudadano, desde la pasión. ¿Por qué si pedimos plata al FMI? Aparte de todos esos requisitos que nos ponen. ¿A dónde va esa plata? O sea, ¿para qué le pido plata al FMI si no le va a representar o si no va a sentir el ciudadano de a pie algún tipo de mejora? ¿A dónde se va ese billete? No sé si de pronto tenga ese dato. Sí, sí, claro. Vamos a lo siguiente. Pero no lo preguntes tímidamente. Ponle pasión. Es que lo que pasa es que a veces uno, yo cuando opino digo, Chútica, ¿por qué será que no invierten? ¿No? Pero, y la pregunta es, ¿a dónde se llevan ese billete? A ver, eso es lo triste, mi querido Nelson, porque si tú ves la evolución de la deuda pública, la deuda externa, la deuda crece año a año. La deuda crece año a año. Siempre. El acuerdo, el acuerdo, el mayor crecimiento de la deuda es en la época morena. Ya. El mayor crecimiento de la deuda es en la época morena. Este gobierno también se ha endeudado. El acuerdo con el monetario, el acuerdo con el FMI fue de 6.500 millones en 27 meses y ya anunciado otro acuerdo. Así es. Tu pregunta es, es importante, ¿dónde va ese dinero? Ese dinero está yendo para o pagar tramos de la deuda, es decir, presto para pagar, presto para pagar, o para incrementar la reserva, es decir, ah, estoy incrementando la reserva, pero la reserva lo incrementa con deuda, y para disminuir el déficit fiscal. Este gobierno lo que dice es, yo gobierno nacional he disminuido el déficit fiscal y lo muestra como un gran logro. Pero lo que no se está dando cuenta de este gobierno es que el déficit fiscal hay que disminuirlos con crecimiento económico. No solamente tapando el hueco. No, no con deuda. Con deuda no resuelves estructuralmente nada. O sea, tú tienes que hacer crecer la economía para poder tener los recursos necesarios que te permitan ser un país sostenible. O sea, pero si tú no creces en la economía, no eres un país sostenible. El tema es que este gobierno no reactiva la economía. Al no reactivar la economía, no reactiva la producción. Porque eso crece en unos pocos, sobre todo relacionados con el sector exportador ecuatoriano, pero no crece la economía interna. No crece la transaccionalidad de la producción interna. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Este gobierno está más preocupado, por eso digo yo, en una economía financiera de balance. Y eso lo entiendo porque el lazo es banquero. Entonces el lazo de ingreso menos egreso, ¿qué resultado? ¿Es negativo o positivo? Punto, se acabó. Punto, se acabó. Pero los países en el mundo, los países en el mundo, tienen déficit fiscal. Sí. El déficit fiscal no debe asustar si es un déficit que uno lo puede controlar en el corto plazo. Uno lo controla en el corto plazo para hacer inversión en el país, ¿verdad? Que active, reactive la economía, que reactive la inversión privada, para que eso ayude al crecimiento económico, y ese crecimiento económico ya estructural hace que se cubra el déficit fiscal. Pero si tú el día de mañana le debes al banco X, Y, Z, 100, y resulta que le prestas al banco C, 100, para pagarle al banco X, Y, Z... ¿Te sigues endeudando? Te sigues endeudando. O sea, sigue igual, simplemente, pero no, más o menos captando la idea, Carlos, por decir en ese mismo ejemplo para que la gente que nos está escuchando, sino si el país no hiciera eso, o en el ejemplo de un ciudadano, si yo no hiciera eso, sino que cogiera eso, lo invirtiera en algo, y eso me genera recursos, tal vez pago ese préstamo y pago el otro préstamo, algo así. Correcto. Pero no solamente que permaneces igual. Agravas la situación por una sencilla razón. Primero porque no has cancelado la deuda, la deuda sigue, ¿verdad? Lo que has cambiado es de acreedor, pero sigues acumulando intereses. ¿Sí? Sigues acumulando intereses. Entonces, en vez de enfocarte es, ¿qué voy a producir? Que me genere recursos para con esos recursos pagar la deuda y que me genere todavía un excedente para poder seguir invirtiendo en mi actividad productiva. Eso es lo que uno se está haciendo en el Ecuador. Cuando tú tienes una inversión pública, por ejemplo, y esa inversión pública está orientada a hacer carreteras, a hacer hidroeléctricas, a hacer hospitales, a hacer etcétera, 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 ¿qué haces? Generas trabajo. Pero no solo que generas trabajo y vas resolviendo un problema de desempleo, sino que adicionalmente estás generando un círculo en la economía. ¿Por qué? Porque compras hierro, compras cemento, compras una serie de materiales de la construcción que tiene un efecto espiral en el crecimiento. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero este gobierno no lo entiende. Mira tú, la inversión pública en este gobierno es de 0,9%. Ponle cercano a los mil millones de dólares, ¿verdad? Eso no hace absolutamente nada. Y eso que es bastante, mil millones de dólares. Sí, pero compáralo con el gobierno. Claro, compáralo al país, claro. Comparo con el gobierno porque llegó un momento a representar el 11%. Claro, claro. Es decir, son realidades distintas, etcétera, etcétera. Pero tú, ¿por qué tienes que invertir como gobierno en inversión pública? No es que vas a malgastar la plata. Tienes que invertir para hacer obra. Pero inviertes para hacer obra, ¿por qué? Porque contratas con los privados. Cuando el sector privado ve que el gobierno tiene una visión de desarrollo, de crecimiento y que invierte, que es la patadita al desarrollo, ¿verdad? ¿Qué hace el sector privado? También comienza el mercado. Claro, ¿se siente más seguro? Correcto. Se siente más seguro porque esa inversión pública le genera una cadena, un encadenamiento. Y ahí comienza la economía a funcionar. Por eso es que comienza a circular el dinero. Y cuando circula el dinero, la gente tiene más dinero en el bolsillo, compra más. Y al comprar más, ¿verdad? La gente comienza a producir más. Porque la gente no produce para que no le compren. La gente produce para que le compren. Totalmente. Usted decía, Carlos, que no lo entiende. ¿No lo entiende el gobierno de Lazo o le tiene miedo a la inversión? A ver, no es que no lo entiende. Lo que pasa es que no es prioritario para el gobierno de Lazo. A ver, ¿por qué no es prioritario para el gobierno de Lazo querer reactivar la economía? Porque eso, ¿qué le implica? Le implica destinar recursos para esa inversión. Cuando ellos, de forma prioritaria, lo que quieren es usar esos recursos, ¿para qué? Para pagar la deuda y para seguir pagando la deuda. Porque los tenedores de los bonos, ¿quiénes son? La mayoría de los bancos. Claro, y se benefician directamente. Y cuando se paga la deuda, sube el precio del bono. Entonces, ellos están enfocados en una economía financiera especulativa. Entonces, por eso es que para ellos, el plan de gobierno no es un plan de gobierno que ellos han hecho. Es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso yo vengo diciendo desde hace tiempo que Guillermo Lazo le cedió la banda presidencial al Fondo Monetario Internacional. Totalmente, definitivamente. De hecho, es hasta triste ver a un presidente que tiene que ir sumagado, cabizbajo, sometido. Básicamente, soberanía totalmente cero de esta situación. Imagínate, esa imagen, esa imagen del presidente Lazo con el presidente Biden, era un niño yendo a un parque de diversiones. O sea, en otras palabras, tú que eres de milagro, de la provincia del Guayas, Guayaco, ahí hubo un despapallamiento progresivo, porque bastaba verle la sonrisa. ¿Dónde está el porte presidencial? ¿Dónde está la autonomía, la independencia? El señor Lazo representa a un pueblo y tiene que hacer respetar a ese pueblo. Y ahora lo que se le ocurre, Carlos, como para medio sobrevivir, es el tema de la consulta. Y la consulta no solamente con una, sino que ahora el señor Jiménez anunció que pueden hacer otra y ya están pensando hasta en una tercera. Lo conversábamos con Ferdinand hace pocos minutos. Si no tenemos claro, Carlos, la primera consulta, ¿cómo podemos pensar en una tercera consulta? Sencillo. A ver, ¿de qué te sorprende, Nelson? ¿De qué le sorprende el pueblo? Primero enfoquemos las cosas desde la realidad. Porque hay que ponerlo en antecedentes. Tenemos que partir de lo que ya ha pasado. A ver, ¿la consulta popular es un instrumento democrático? Sí, por supuesto que sí, es un instrumento democrático. Está establecido en la Constitución, etcétera, etcétera. Primera cosa. Pero ¿la consulta popular se ha desvalorizado en el manejo de la política? También se ha desvalorizado en el manejo de la política. ¿Y por qué se ha desvalorizado en el manejo de la política? Porque se utiliza un arma legítima, constitucional, democrática, para manipular el pensamiento de la gente. Ok. ¿Producto de qué? Producto de la mentira. A ver, ¿el señor Lazo tiene un rechazo de cuánto? ¿De más del 80%? Claro, llega creo que a 12% la aceptación. La respuesta es sí. ¿Pero por qué tiene un rechazo de más del 80% de la población? Porque el señor Lazo ha mentido, ha mentido, ha mentido, ha mentido y ha mentido sistemáticamente. Vengamos del 2021 para acá. Sería bueno hacer un inventario de cuáles son las mentiras, ¿verdad? Sí, es decir, mintió en la campaña y lo reconoce todo el mundo que ha mentido. No son promesas que no ha podido cumplir, son promesas que las emitió, que las dio, que las aceptó, sabiendo que no tenía la intención de cumplir. ¿Mintió? Tan solo por qué? Por llegar al poder. En primer lugar. ¿En el gobierno ha mentido? Sí, ha mentido y sigue mintiendo. Entonces, cuando te llaman a una consulta popular como la de febrero, y ahora el ministro de gobierno te dice, no va a ser la única, van a ser varias. Entonces, claro, dentro del racional de ellos es, ¿cuántos me rechazan? Más del 80%. Ok. ¿Cuántos años me faltan para terminar el gobierno? Dos. Dos en mayo. Dos en mayo. Sí, es decir, a ver, estamos en 2023 y 2024. En febrero de 2025 son las elecciones presidenciales. O sea, faltan dos años. Sí. Faltan dos años, para ser exactos, dos años. Ya. Falta dos años y medio hasta el cambio de... Claro, en mayo. Pero en efectivo, en términos reales, dos años. ¿Qué tengo que hacer para pasarla con tranquilidad y poder pasar este tsunami que tengo? Tengo que distraer a la gente. Totalmente. Y la consulta es la herramienta perfecta. Y la consulta es la herramienta perfecta. Entonces, si tú ves, el señor no se ha dedicado a gobernar. El señor está tratando de surfear la ola. Está sobreviviendo, por decir, está tratando de agarrarse de cualquier cosa. Así es. Entonces, dentro de esa prioridad no está el pueblo. Dentro de esa prioridad no está la inversión pública. Dentro de esa prioridad no está la salud. Dentro de esa prioridad no está la educación. Dentro de esa prioridad, lamentablemente, no está la seguridad. Está tratando de subsistir, de subsistir para mantener su foto en el salón amarillo del carro del ETA. Y es irónico porque, por ejemplo, quienes defienden la posibilidad del sí, cuando te hablan de la reducción de los asambleístas, decían, es que nos vamos a ahorrar plata porque nos cuesta hartísima plata a los asambleístas. Pero, sin embargo, la consulta aumenta, creo que, no me acuerdo la cifra, pero creo que era 20 millones o 18. Bueno, no me acuerdo la cifra de millones que se aumenta por la consulta. Pero si le aumentan otra a mediados de año y otra, el costo es mucho más elevado. Decía Ferdinand, unos 100 millones de dólares facilito. Entonces, ¿seguimos gastando plata por un capricho, Carlos? A ver, te lo voy a poner de otra manera para que vayamos entendiendo la dinámica de las mentiras de Guillermo Lazo. A ver. La población crece año a año, ¿correcto? Eso se llama crecimiento demográfico. ¿Sí? Bien. Y la población crece año a año, crecen las necesidades de un pueblo. Porque somos más. Y en la medida que somos más, consumimos más. En esa línea de crecimiento demográfico, ¿verdad? Porque crece la población y la población tiene mucho más necesidades. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué debe crecer el sector energético, el sector de la energía renovable, año a año? Porque debe crecer conforme crece la población. Claro. Porque conforme crece la población, va a demandar más energía. Conforme crece la población territorialmente, también va a demandar más representantes en la Asamblea Nacional Legislativa. A menos que el censo nos diga que nos reducimos. Sería el colmo. La pregunta es la siguiente. Supongamos que se disminuye el universo de asambleístas. Primero, ¿cuánto te ahorras? Segundo, ¿resuelve los problemas en la democracia ecuatoriana? Para nada. No resuelve los problemas en la democracia ecuatoriana. Entonces, empaquetemos la racionalidad de la consulta y preguntémonos, ¿para qué sirve y por qué se la está implementando? Es decir, a ver, ¿cuál es el racionales supuesto de la propuesta de valor que dice el gobierno nacional? Es decir, por esto voy a llevar la consulta. ¿Cuál ha sido el discurso? El paraguas del discurso del Guillermo Lazo ha sido, vamos a erradicar el narcotráfico. Claro, con la extradición. Vamos a recuperar la seguridad. ¿Ese ha sido el discurso? Sí. Ya. Y ha hablado del narcotráfico en términos generales, y dice, es que necesitamos esta herramienta para erradicar el narcotráfico. Porque ustedes ven el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Porque estamos capturando más toneladas de drogas. Y ahí se visibiliza la eficiencia de nuestra lucha contra el narcotráfico. ¿Eso lo dice sí o no? Sí. Pero lo que no te dice es lo siguiente. Que la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra la Droga y el Delito acaba de emitir un informe, ¿verdad? Sobre el crecimiento de la producción de la droga en Colombia. Sí. Ya. ¿Sabes en cuánto ha crecido la producción de droga en Colombia? En un 43%. ¿Sí? En un 43%. Ha pasado de 143.000 hectáreas a 204.000 hectáreas de producción de cocaína. ¿Sabes dónde se produce? En Colombia, obviamente. Claro. Ese 62% de la producción se la produce en el departamento de Nariño y en el Putumayo. ¿Qué es el departamento de Nariño? Ipiales, pastos, fronterizos con el Ecuador. Igual, cerquita. Cerquita. Y por eso es que el Ecuador, y Putumayo no se diga, pues también por el otro lado. Por eso es que el Ecuador es vía de paso, pues, de la producción de la droga. Como hay más producción, se incrementó en 43%, ese incremento de la producción, evidentemente tiene que buscar una salida. Claro. Esa salida lógica y más rentable para ellos, porque el Ecuador tiene puertos cercanos, es por el Ecuador, pues. Entonces, yo te pregunto, el tema es de extradición, que es la pregunta. Claro, la bandera de la... Colombia no tiene extradición. Claro. México no tiene extradición. También. ¿Ya? ¿Quién es amante de la extradición? Estados Unidos es el amante de la extradición, dicen, ¿verdad? Ok. Colombia ha podido resolver los problemas si se han incrementado en el 43% de la producción. Que me den una lista de los extraditables en Colombia en los últimos 10 años. ¿Cuántos han extraditado? ¿Y cuál es la relación extraditable versus incremento de producción? ¿Se resuelve el problema de la droga con eso? No, no se resuelve el problema de la droga con eso. No se resuelve. ¿Se resuelve el problema del sicariato con eso? No, no se resuelve. Estados Unidos, ¿por qué no ha podido impedir el lavado de activos en su país? El consumo en su país. ¿Por qué no lo ha podido resolver con México, que está al lado? Con las siete bases militares que tiene en Colombia. Por ahí no va el tema. Esa pregunta de la consulta popular de la extradición, ¿acaso genera una obligación vinculante relacionada a la necesidad de la voluntad política de querer invertir más en seguridad? ¿Para nada? Para nada. De hecho, ni siquiera es viable, porque decían muchos expertos que de llegar a aprobarse, pues va a ser una tramitología terrible para que se pueda aplicar. Para que exige una extradición. Primero, tiene que haber alguien que ha transgredido la ley dentro de estos temas del narcotráfico, del crimen organizado. Claro. Segundo, debe haber un país que lo pida. Sí. Y si no lo pide, ahí queda la cosa. No resuelve esto. Se va ahí, no. Primero, la extradición es obvio y evidente que está orientado a qué? A una estrategia política de pretender asociar a un sector de la política con el narcotráfico. Así es. Y ahí vienen las declaraciones absurdas y estúpidas e irresponsables del propio presidente cuando dice hay políticos que están relacionados con el narcotráfico. Y habló de correístas. Y habló de correístas. Y con mucho nervio porque no sabe lo que dijo. Claro. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Por qué no presenta la denuncia? Cero. Y por qué entonces el otro ministro, el del interior, el ministro Zapata, comienza a engalillarse y comienza a toser y cuando se le pregunta y dice no, 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 no hay información. Ajá. No hay información. Hay unas alertas. Bueno, si se trata de alertas, yo tengo alertas de corrupción en el sector eléctrico de este gobierno, el gobierno de Lazo. Yo tengo alertas de corrupción en la seguridad social de este gobierno. Yo tengo alertas que a un familiar del presidente Lazo supuestamente se le ha quitado la visa americana. No, sería un irresponsable caer en eso. Sería irresponsable caer en eso. Más aún tratándose de un presidente de la República. Obviamente debe haber gente vinculada, por supuesto que sí. Pero eso no hace que la política en sí sea mala. Claro. Y es como decir, el que va por el no, el que está fomentando el no, son los que no quieren que los narcos salgan de aquí y tratan de ese relato implantar. Pero ¿cómo ha sentido, Carlos, usted hasta el momento la campaña del sí y del no? Yo la verdad que lo que he podido observar es que por ahí una o dos personas el tema del sí, pero no hay una estructura fuerte que se diga están en campaña por el sí. Por el contrario, he visto campañas que se están presentando con más fuerza por el no. Mira, primero, quiero referirme a lo que tú has mencionado previamente al tema de las campañas o no campañas en relación al sí o al no. Porque tú has mencionado algo que es muy importante. El presidente Lazo evidentemente tiene una incontinencia verbal irresponsable. Y los medios calladitos, porque hay que entender que algunos medios son algo. Cuando dice el que va a votar no es narcotraficante. Así es. Eso es faltar el respeto al pueblo ecuatoriano. Porque eso es atentar contra la autonomía ciudadana en términos de tomar sus propias decisiones de acuerdo a su pensamiento. ¿Qué está haciendo el presidente Lazo con ese tipo de expresiones? Está generando una represión, no una presión, una represión social. Una represión social. ¿Qué significa? Es que si tú Nelson Salazar piensas distinto al presidente Lazo, el sector que piensa o que quiere apoyar al presidente Lazo te ve como a los ojos. Claro. Pero esos espacios son de violencia social. Porque estás construyendo un espacio fascista y el espacio fascista es de violencia social. Entonces el de violencia social no solo es que te mire con malos ojos, sino que el día de mañana te puedan maltratar, te puedan hacer bullying, te puedan pegar, te puedan generar una violencia física. ¿Acuerda cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? En la Alemania nazi. En la Alemania nazi. Entonces eso se llama fascismo, que genera represión y violencia social. Eso es atentar contra los derechos humanos tuyos en tu capacidad de pensar, en tu capacidad de decidir y en tu capacidad de actuar. Y eso no se lo puede aceptar. Y lo hace Lazo, que eso es un agravante, es el primer personero. Si ese señor no pide disculpas, no reconoce su error, entonces me sentiré en la libertad de llamarlo presidente Lazo, que es un fascista. Totalmente. Sí. Vamos ahora al tema de la campaña del sí y el no. La campaña oficial recién comenzó ayer. Así es. Había unas pre-campañas. Vamos a ver qué pasa, o qué ha pasado, desde ayer 3 de enero hasta el 2 de febrero, que es el pedido por el cual se pudiese, se puede entrar a ya hacer una campaña oficial entre el sí y el no. Pero más allá de campañas, Nelson, más allá de campañas, esto es cuestión de qué piensa el pueblo ecuatoriano. Y ahí yo hago varias reflexiones. El pueblo ecuatoriano se va a seguir dejando engañar. Los engañó en el feriado bancario, en el gobierno de Maguat. Estuvo en el gobierno de Lucio. Los engañó en la campaña del 21. Los ha estado engañando en el ejercicio de su gobierno. Ahora esto y anuncian más consultas para tratar de poder terminar su mandato. Aquí ya no se trata de campañas, pero solo. ¿Qué se van a dar, seguramente? Se trata de lo que piensa cada uno de los ecuatorianos en función de esta consulta. Entonces, los ecuatorianos se deben preguntar. ¿Esta consulta sirve o no sirve? Y si no sirve, démosle una utilidad a la consulta. ¿Y cuál es la utilidad a la consulta? Es decirle no. No en la consulta. La consulta termina siendo un instrumento. Decirle no, votar no en la consulta para castigar a un gobierno que no ha sido solidario con la gente, que no ha defendido la vida de la gente, que no ha defendido la paz, la tranquilidad y la estabilidad de las familias ecuatorianas, que ha sido inepto porque le ha quitado recursos a la salud, a la educación y a la seguridad, que evidentemente está más preocupado por el fondo que por la vida de ustedes. Entonces, aprovechemos y démosle utilidad para castigar al gobierno nacional, diciéndole no en la consulta. Porque además, ¿por qué? Porque ese no debe significar una presión de carácter ciudadana social para que reaccione. Porque si le estoy diciendo, ecuatorianas y ecuatorianas, que en el 2023 se puede venir, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional también, que se puede venir una recesión económica mundial que nos va a afectar por las razones que ya hemos hablado. Entonces, si no hay esa presión social, el señor seguirá muy alegre y muy contento en su relación con el fondo, con los acreedores del Ecuador, y no invertirá en la vida, en la paz, en la dignidad y en la seguridad y en la salud de los ecuatorianos. Y seguirá gastando más plata en otra consulta y en otra consulta. Por eso, si es que se rechaza, se le quita todas las ganas de hacer otras más. Carlos Rabascal, gracias siempre por estar con nosotros, esperando que estemos conversando más ahora que se viene la campaña política. No sé si de pronto vas a tener algún tipo de postura. Veo como que hay ya la postura del no, veo. Pero más allá de eso, la postura política de candidatos. No sé si de pronto vayas a tener algún tipo de preferencia por ahí. ¿Ya lo hemos de visualizar o no, Carlos? ¿Te vas a mantener al margen de los candidatos? He tenido contacto con algunos candidatos de la RC, de la lista 5. Para todos he conocido, porque fue público, que participé en vivo con Aquiles Álvarez. Mi preferencia en la ciudad de Quito, para la alcaldía de Quito y la prefectura en Quito, es con Pavel Muñoz a la alcaldía de Quito. Ok, claro. Paola Pavón en la prefectura de Pichincha, en la prefectura de Guayas con Marcela Guiñaga, en la provincia de Loro, Carlos Víctor Zambrano. Es decir, he dado mi apoyo público a los candidatos de la RC. A Leonardo Orlando, pues evidentemente, en la prefectura de Manaví. A Rafael Saltos, en la alcaldía de Puerto Viejo. A Jaime Estrada, en la alcaldía de Imanta, etcétera, etcétera. O sea, eso ha sido público, lo he dicho. Y bueno, ayer estaba invitado al lanzamiento del gobierno de Pavel, pero yo todavía estoy en Colombia. Ah, ¿no estás aquí? Ah, ya, ya. No, no, recién regreso mañana ya al Ecuador. Y bueno, pero en todo caso, hago votos para que esos triunfos en los gobiernos seccionales de la Revolución Ciudadana lleguen a un éxito que la ciudadanía espera. Porque no se trata de un tema electoral tan solo. Se trata de una visión de desarrollo de las ciudades. Claro. Y esa visión de desarrollo de las ciudades y de las provincias es fundamental. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Qué chévere, qué bien. Qué bueno. Carlos Navascal, nos vemos en otra oportunidad. Tus palabras para despedirnos. Bueno, muchas gracias, Nelson, y a quienes nos escuchan. Si bien el panorama para el próximo año no pinta bien, no hay buenos vientos, les deseo un año lleno de bendiciones en lo personal, en términos de salud, en términos de sus trabajos, etcétera, etcétera, en términos de la tranquilidad de sus vidas. Pero recuerden, ecuatorianos, está en uno el poder lograr que las cosas cambien para que logremos una transformación positiva en la vida de un país. El ritmo de una nación no la marca un presidente. No. Estamos equivocados si pensamos eso. El ritmo de una nación la marca el pueblo ecuatoriano. Y es el pueblo el que tiene que hacer reaccionar. Si nosotros votamos no por la consulta popular, es un llamado de atención. Un alón de orejas. Si gana el sí, lo que este señor está buscando es que se legitime. Porque lo que va a decir es, no me importa que ustedes no me crean, pero ustedes me han legitimado. Exactamente. Seguirán manipulando al pueblo ecuatoriano. Ya el pueblo ecuatoriano se ha equivocado varias veces. Quieren seguirse equivocando. Quieren que sigan sufriendo sus hijos. Más de 100.000 personas han tenido que irse al país en busca de oportunidades que no encuentran acá. ¿Otra vez? ¿Qué queremos hacer con el país? Está en nosotros la reacción. Demosle sentido a la calle. Y cuando reciban esa papeleta en la consulta, recuerden que si se equivocan, se perjudican. Nos perjudicamos todos. Pero con el no, podemos generar una presión social para hacer reaccionar a este gobierno. Un fuerte abrazo. Que así sea. Chao, chao, Carlos. Nos vemos. Chao. Muy bien, ahí estuvo Carlos Rabascal en esta última parte de la entrevista. Quiero agradecer a Omar Novoa que siempre nos colabora.